La lámpara encendida en un departamento es la consecuencia final de una serie de procesos que incluyen la generación, el transporte y la distribución de energía. En algunos casos, como en el de las baterías o pilas, esto puede ser consecuencia de una acumulación, aunque un poco limitada, de energía eléctrica. Al igual que el dinero, la energía eléctrica funciona como un intermediario entre la energía que tenemos disponible en la naturaleza y otras formas de energía que utilizamos. Pero, ¿por qué motivo se corta la luz? Preguntémosle a nuestro amigo ingeniero. Dale. ¿Por qué se corta la luz? Muy sencillo. Una de las causas posibles es que se ha detenido el movimiento que la produce. ¿Qué nos habrá querido decir? ¿Y si vamos a los libros? No hay electricidad porque se ha detenido el movimiento que hace girar los generadores de energía eléctrica. O también hay una interrupción en el camino entre los generadores y el usuario. ¿Pero por qué se pudo haber detenido el movimiento? El sistema eléctrico provincial y nacional está muy extendido en el territorio. Y además tiene muchísimos componentes altamente especializados. Todos estos componentes tienen una interacción con el ambiente que a veces es difícil de controlar y de prever y que justifican la posibilidad de fallas. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿en cualquier momento se puede cortar la luz? Ese es el desafío para la tecnología, de prever planificaciones de mantenimiento de sistemas en paralelo y alternativos que garanticen y reduzcan al mínimo las interrupciones de la energía eléctrica que en muchos casos son absolutamente imprescindibles aún para la preservación de la vida. ¿Había algunos artefactos que funcionaban? Y sí, todos los que tenían pilas. Pero, ¿el departamento de ustedes puede funcionar a pilas o no? Entonces, a ver, ¿la energía eléctrica solo se puede acumular o almacenar en pequeñas cantidades? Claro. Si, por ejemplo, pudiéramos acumular la energía eléctrica de los rayos, se acabaría el problema de energía eléctrica en el mundo. ¿Pero cómo? ¿No se puede? En la práctica, la totalidad de la energía eléctrica que se está consumiendo en cada instante, se está también produciendo en ese mismo instante. Por eso, ¿se acuerdan lo de la linterna? Separa el movimiento que mueve los generadores y nos quedamos sin luz. Además, las ciudades tienen un ritmo en el consumo de energía. Hay horarios donde el consumo es muy alto, hay picos de consumo, y hay horarios donde el consumo baja mucho, hay valles en el consumo de energía eléctrica. Como, por ejemplo, cuando va anocheciendo, que empezamos a prender luces, se prenden las luces de las calles. Claro, esto obliga a tener disponibles generadores de gran potencia. Existen generadores termoeléctricos, centrales hidroeléctricas con y sin bombeo, y centrales nucleares. Y también existen algunos que utilizan la energía eólica. Claro. Si en un diagrama que muestre el proceso de la energía eléctrica incorporamos también al ambiente, nos vamos a dar cuenta que generadores como, por ejemplo, los termoeléctricos, producen cantidades importantes de dióxido de carbono, que es uno de los responsables principales del efecto de calentamiento global. Así es que el gran desafío es buscar energías, fuentes de energía, que sean poco contaminantes del ambiente, que sean en lo posible renovables y, sobre todo, consumir menos energía. Claro, y esto tiene que ver con el consumo que hacemos todos. Por eso se cortó la luz, porque era un horario pico. Para nosotros es muy natural apretar una técnica y se enciende una luz. Pero cuando esto no ocurre, no tenemos vías alternativas de acción. Aunque para muchos en el mundo, disponer de energía eléctrica sigue siendo inaccesible. La distribución de energía puede ser más solidaria y eficiente a la vez. El consumo industrial es mucho mayor que el doméstico. Sin embargo, si consumimos menos energía y productos, que al final de cuentas involucran energía en el proceso de producción, estaremos contribuyendo con nuestro pequeño aporte. Nos vemos en la próxima.